Ya vienen dos o tres fines de semana que la gente, gracias a Dios, se había volcado al lago con bastante concurrencia, pero bueno, este fin de semana la verdad que fue mucha la gente que vino al lago, produciendo algunas cosas que por ahí no están del todo bien. Bueno, fundamentalmente todavía estamos en época de pandemia y no se respetó, hubo mucho aglomeramiento de gente, no se respetaron un montón de cosas, eso a un punto, y después hubo casos puntuales con algunos problemas, con incidentes, uno bastante grave, y bueno, y un montón de cositas que realmente se nos va de las manos, no se pudieron controlar, a pesar de que tenemos gente, digamos, contratada por nosotros para tratar de prevenir y algunas cositas así, y aparte de haber contratado adicionales de la policía, lo mismo, hubo muchas cosas que no se pudieron, digamos, parar a tiempo, tuvimos muchas, pero muchas quejas de los socios, de la gente que, incluso de gente de afuera que vino a pasar el día, estar tranquilo, y la verdad que no lo pudieron hacer, y bueno, fundamentalmente esto, a primera vista, por ahí, daría la sensación como la gente de la comisión piensa que el problema lo trae la gente de afuera, no, en realidad no es así, en realidad la decisión se toma principalmente, solamente es temporaria, es por este fin de semana, tal vez mucha gente irá ahí, pero es el mejor fin de semana, y tienen razón, para el lago también es el mejor fin de semana económicamente, pero bueno, la idea es reducir la cantidad de gente, tratar de reordenar, ver si podemos controlar con menos cantidad de gente, y bueno, como este club es un club que es de los socios, y muchísimos socios nos expresan de que no pueden ir al lago, por ejemplo, porque no se animan, porque hay mucho descontrol, por un montón de cosas, es que se tomó esta decisión, pero no es porque sea problema que la gente de afuera viene a hacer lío, digamos, sino que es en general, es la gente de afuera, la gente de acá, la gente de todos lados, y no es toda la gente, sino un grupo minoritario, pero difícil de controlar. Sí, además, toda esa gente que vos decís, por un lado que estamos en tiempo de pandemia, que no se está permitido tanta cantidad de gente, y seguramente al haber aglomeración de gente de la localidad, más lo que suma de la zona, no se estaría cumpliendo el protocolo, Walter, ¿no? No, no, para nada, o sea, por decirte que, bueno, ojo, hay mucha gente, mucha gente, yo diría, casi que me animaría a decirte que más de la mitad, que realmente lo cumplen muy bien, van grupos familiares, distanciados unos de otros, que se cuida, pero después tuvimos grupos, grupos que, bueno, ponían sus autos con la música a todo volumen, no hay forma de hacérselos bajar, y tenía grupos de 50, 60, todos juntos, sin barbijo, sin nada, ¿me entendés? Entonces, en definitiva, al ser un club privado, todo recae después sobre los miembros de la comisión, ni te cuento si pasa algo realmente mucho más grave, ¿no? Exactamente. Y que estuvimos muy cerca, pero bueno, fundamentalmente para la gente de la zona, de la región, dejar claro que, bueno, primero que, bueno, se van a dejar entrar a todos los socios, tenemos mucha gente que es socia, que no es de aquí de Le Valle, y van a poder entrar. Y la gente de acá de Le Valle, o sea, vamos a tratar de restringir eso, pero este fin de semana. Estamos trabajando en una, tipo una aplicación, en donde la gente de la zona, para el otro fin de semana, sería el primer fin de semana de enero, si no contamos el primero, ¿no? Si no contamos el domingo. Para el primer fin de semana de ese de enero, será 7 u 8, por ahí, más o menos. La gente se va a poder registrar a través de esa aplicación, y va a poder venir tranquilamente, pero nosotros ya, por lo menos, vamos a tener los datos, y bueno, quien venga tendrá que presentar un documento para corroborar que es la persona que está registrada, y no va a haber ningún problema para que pueda ingresar. Claro, como una declaración juzgada, además también por el comportamiento mismo, ¿no? Porque, como decimos, estamos en tiempo de pandemia, va mucha gente, y hay un grupo minúsculo que hace desmanes, que seguramente ensucian, y que por ahí hace caso omiso, la imagen también del lago, es muy complicado, se complica, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Mira, nosotros realmente, principalmente gente de la zona que ha venido a querer descansar, a poder pasar dos o tres días, y se ha tenido que ir. Entonces, la comisión, como que, no esta comisión, sino comisiones anteriores, siempre viene diciendo, o viene expresando que la idea del lago que sea turístico, para un turismo regional, para que sea para la familia, o para los jóvenes, pero que sea para descansar, para que sea para disfrutar, y entonces, después viene y se encuentra con todo lo contrario. Y obvio, hay gente que se enoja, porque, bueno, le gusta, por ahí, eso de la música, que no está mal escuchar música, y que está bueno que haya música, pero el tema es cuando ya deja de ser algo moderado y molesta al resto. Y bueno, mira, nosotros tenemos unas normas de convivencia, que son, por ejemplo, esto de la música, que se escuche en forma moderada, que la basura se arroje en todos los tachos que tenemos ahí, contenedores. Porque ellos se van y después queda toda la mugre para el resto, por más que vamos limpiando y limpiando, no sabes la cantidad de basura que se junta, ¿no? Después pusimos que los vehículos circularan en una sola mano, pusimos muchísimos carteles, la velocidad máxima es 20 kilómetros, y todas esas cosas, yo digo que la mayoría de la gente la respeta, pero tenemos mucha gente que no. Pareciera que vas a dar una vuelta y viene gente en contramano, y están todos los carteles, respetos y señales. Entonces, creo que esto no es un problema de si hay que poner más controles, nosotros vemos, estamos viendo en redes sociales todas las cosas que ponen, a favor y en contra. Mucha gente dice, y que ponga más policía, que ponga más... Y sí, pero no es la solución cuando me parece que la solución tiene que partir de cada uno. Sí, la conciencia social, digamos. Y sí, sí, porque la verdad que el policía tapa un agujerito allá y se le destapa del otro lado, es mucha gente, es muy grande el lado, y tiene un costo importante también, también eso es importante. O sea, nosotros no tenemos, como por ahí a lo mejor, no sé, hablo sin saber mucho, pero en la sierra hacen operativos veranos, no sé qué año, y por ahí eso lo paga la provincia, acá lo tiene que pagar todo el club. Exactamente. Walter, te agradezco el contacto, y ojalá esto se pueda de alguna manera revertir, que la gente vaya tomando conciencia que tiene cerca, digamos, hablemos de Vicuña Baquena, o de otras ciudades, o de otros pueblos, un lugar para poder estar, para poder descansar, pero siempre cumpliendo, por un lado, las reglas protocolares de bioseguridad, y por otro lado, cumpliendo el protocolo y cumpliendo lo que está exigiendo y está pidiendo la Comisión Directiva del Lago San Agustín. Te mando un abrazo, Walter. No, bueno, gracias, y déjame la oportunidad para decirle a la gente el nombre de la Comisión, a la gente de ahí de Vicuña Baquena, y bueno, si hay alguien más de otro pueblo de la región, que realmente lamentamos haber tenido que tomar esta medida justa este fin de semana, que tengan confianza en que lo hacemos para que cuando puedan volver el otro fin de semana podamos estar un poco más controlados, que estén atentos, que vamos a difundir por todos lados esta aplicación, que en realidad el lago quiere que venga la gente de afuera, trabaja para que venga la gente de afuera, que esto no es una medida que nos favorezca, todo lo contrario, el lago, si bien su mayor fuerte ingreso son los socios, porque los socios mantienen al lago durante todo el año, el verano para esta Comisión es fundamental para poder hacer obra para el próximo verano, entonces no es que lo cerramos y vamos nosotros, no, necesitamos de la gente, pero bueno, hoy priorizamos la seguridad, priorizamos la parte epidemiológica, toda esa parte por encima de lo económico, porque bueno, estábamos un poco con miedo a que nos pasen cosas graves.